Espero rindan play y tesura, cuando vean esta soltura Estamos yendo tan arriba, nos van a rezar la oscura Esta dulzura la hacemos, el mojito la pica dura La susurra mala y topa, después se le cocin cura Una locura, sin atadura Ella me dice que a la pise, que aterrice Papi como dura, seamos felices, sin deslice Cuánto factura, tarde de glise, día grise, noche oscura Me sufrirá, cable en el pico, chico ya sin toni So se creen figuras, juega a ser rico, pero con la pinnipón Vivir la postura, postulito, soy un atópico El motor, carburos de discosito, monta en un bólido Trópico el día de mañana y alivio y foley Histórico lo que hicimos con la tona, ahora el boli Se complicó la vida, insana, coque, fieste y mole No pito el toto tu dama, hasta que lo coge el poli Rolling, un bowling, get it, to sorry, calling Vamos en montaña, money, pero que siempre trolling Lowly, el foley, dale que suena, choly No soy body, si suena el móvil no va a cantar ni lolita Flores, pa' los señores, si fuera oyendo un cargado El triunfo es pa' los mejores, lucha como un bárbaro Sácalo el escándalo, cría viviendo un cántaro La vida son dos días, yo no cierro ni los párpados Y pásalo, pásalo ya que lo caste Agárralo, espéralo sin que lo mate Y rápido, rápido mi corazón late Aquí ganamos, perdemos, nada se deja en empate Los kilos de nuestro cuello pesan mucho unos buenos Bling, bling, si me falta respeto con los cartuchos Oye, bing, bing, tu jeba en un reto La de flucho siempre llama ring, ring El chocateto no lo escucho y yo como Jordan Win, win, yo Yeah All in my life, win, win J-M-J Win, win La pirámide Win, win Win, win Win, win, win Win, win Win, win Win